No hay día que pase que yo no me acuerde de ti No hay labios que besen que no me separan a ti Tú te quedaste para siempre aquí en mi pensamiento Tú me dominas, tienes el control de mis sentimientos Aunque estés lejos de nada me sirve porque yo te quiero Hay más que ayer, hay más que ayer Yo trato, trato, trato pero no te olvido Yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Yo trato, trato, trato pero no te olvido Yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Contra la corriente No hay noche que llegue que yo no te sienta aquí Tú te quedaste para siempre aquí en mi pensamiento Tú me dominas, tienes el control de mis sentimientos Aunque estés lejos de nada me sirve porque yo te quiero Yo trato, 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 trato pero no te olvido Yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte y no lo consigo Yo trato, 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 trato pero no te olvido Yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Contra la corriente Ay, amor Es tratado de olvidarte y todavía no lo consigo Todavía siento tu amor en mi pecho encendido Es tratado de olvidarte y todavía no lo consigo Y es que en cada anochecer deseo estar contigo Es tratado de olvidarte y todavía no lo consigo Que me hiciste, que me diste, que quede por tu amor mal herido Yo lucho y lucho, ay, como lucho Yo trato y trato, 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 tr No te olvidaré, y no me digas que no es suficiente, porque yo siempre te voy a querer Es una lucha perdida, tu solo nombre me excita y me encuentras en mi pensamiento Como una llama encendida, yo soy yo, contra la marea Trato, y trato, y busco, y busco, lucho, y no dos, y cinco